Yo lo he visto, claro, he visto la pierna del defensa sacar el balón de dentro y, bueno, del tirón me miré al liné y lo vi un poco dudoso y digo, verá que no lo va a pitar. Pero al final, bueno, se ha hecho justicia por el gol y creo que por el partido. Como he dicho, el encuentro, porque al final es verdad que al equipo se parecía, o había un aroma de que se parecía el partido un poco al Conil, que optaba, y al final, tantos minutos y después de los dos partidos sin marca, al final el equipo como que se pone nervioso o no sé cómo llamarlo y al final puede que al final no llegue la pelota porque el equipo se puede poner... Sí, pero la diferencia del partido del Conil es que hemos jugado ahí con el Lucena, respetando al Conil, pero un equipo que está ahí arriba y creo que hemos sido muy superiores a ellos. Hemos hecho creo que una muy buena primera parte en la que, como muchas veces nos pasa, nos hemos metido gol, nos deberíamos haber ido con uno o dos goles y así pues cambiar el partido, pero bueno, nos hemos ido al descanso 0-0 y al final pues pasan los minutos y llegan los nervios, pero bueno, la verdad que hoy creo que el equipo ha dado un paso adelante y esperemos seguir así. El equipo ha suspirado, ¿no?, después de ese gol en 86. Sí, la verdad que sí, ¿no? Ya estábamos en el vestuario, en el descanso, diciendo que estábamos muy bien, pero que había que meterla, ¿no?, que al final el fútbol lo que cuenta son los goles, pero bueno, creo que el equipo está trabajando muy bien, hemos tenido dos partidos malos, pero creo que si seguimos en la línea de hoy, pues volveremos hasta arriba y nos bajaremos. Ha creado mucho peligro el Jerez en ataque, pero sigue faltando esa pegada, ¿no? Creo que a portería habrá ido tirando el gol un disparo y poco peligroso. Sí, pasa que también llegamos muy bien por banda, pero bueno, últimamente no estamos aprovechando la llegada de los laterales que tenemos, ¿no? Y bueno, pero bueno, esto es fútbol y seguro que los goles de los delanteros llegarán. He cambiado el esquema también, además de cambios en el once, ha cambiado el esquema a Josu y os ha puesto a ti y a Narváez en el centro con Adri de central. No sé si os habéis sentido menos cómodo, más cómodo, menos respaldado, sobre todo atrás, porque al final Adri, cuando estáis tú y Narváez en el centro del campo, tener a Adri detrás, lo hemos comentado varias veces, es un seguro. Sí, pero claro, al final cuando está Adri, pues juegas diferentes, ¿no? Pero hoy el míster nos dijo que teníamos que hacer un papel diferente al de otras ocasiones y creo que los dos lo hemos hecho, ¿no? Hemos mantenido la zona, cuando hemos tenido que tener valor, los hemos tenido y bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo, tanto Sergio y yo como todo el equipo. Lo comentábamos antes, Pichichi, ¿no? El equipo con cinco goles. Ya en solitario, ya. Supongo que contento también a nivel personal, ¿no? ¿Cómo están saliendo las cosas? Sí, la verdad que estoy muy contento de esta temporada, cómo están saliendo las cosas y hombre, si al final puedes ayudar al equipo con goles también, pues mejor que mejor y bueno, llevar ya cinco, la verdad que es una alegría y tal como estaba el partido hoy, también un partido especial y bueno, desde aquí puedo dedicarle el gol a Juan Bellido, que no está con nosotros y nada, a seguir así. Próximo partido Coria, supongo que ya a partir de mañana o de ya mirar en ese partido, supongo para finalizar bien el año, ¿no? Y pues marcharse a las vacaciones con un buen sabor de boca. Sí, es lo que te digo, el equipo trabaja muy bien, lo ves en los entrenamientos y un espectáculo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se refleja luego en los partidos, pero como te digo, si mantenemos la línea de hoy creo que sacaremos algo positivo de allí y terminaremos el año como nos merecemos. Al final lo decíamos, con las dos derrotas, la temporada es muy larga, estamos todavía en diciembre y ahora mismo, al final de esta jornada, es verdad que el Jerez está quinto pero está a tres puntos del liderato, entonces están todos los equipos muy juntos, quién sabe lo que va a pasar el fin de semana, si gana el Jerez o no o cómo lo hacen el resto de rivales. Claro, es que está todo superigualado y bueno, hemos perdido dos partidos, a lo mejor este partido a lo mejor tampoco hay gente que contaba con los tres puntos y lo tenemos, al final todos los equipos pasan por baches y creo que los dos partidos hemos perdido ha sido el nuestro y a mirar para arriba. Gracias. 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 Gracias.